Hola amigos que siguen este colero canal de DilyLimer, estamos aquí en este partido aburrido de Los Santos contra el Puebla, como verán el Santos vino de ganarle a la Clas 2x1, mientras que el Puebla vino de empatar contra mis Chivas 1x1, ya iba a decir 2x1, ay que pendejo estoy, bueno no importa, ya no comienza este partido, a ver vamos a ver a Losano. Ah que pendejo es ese, vamos a ver a Cuña, vamos a ver a Cavalini, ese güey estaba expulsado, se me olvidó porque, porque se me olvidó, porque carajo se me había olvidado, no vamos a ver, a ver bien, bueno bien la defensa, ahora si, ahora si no la cagó, vamos a ver a Fudge, Fudge le mata gol, coli los santos, así bien, bien chido metió un gol, así bien, bien chido, ajajaja. No pusqué galán, a ver, porque luego voy a hacer maltrato animal, ajajaja, vamos a ver a Fudge, vamos a ver, no mamis, piche atajado, un culero, no mam, vamos a ver a la justicia, vamos a ver al expulsado. ¿Quién metió gol? ¿Quién metió gol? ¿What? O sea güey, ¿qué, qué, qué, qué carajo, quién carajo metió gol? Ese güey estaba, ese güey estaba muy expulsado, ese güey estaba expulsado, vamos a ver a Garnica. No mames, no pones, odio ese güey, hijo de la ching, a ver, no hay cierto, vamos a ver a Toria, Toria le mata gol, coli los santos. ¿Dónde otro defensa que mete un gol? Ah, no mames, no pones, no pones, ¿qué gol? Gol de los santos, así bien, bien chido, así, bien, bien chido, ajajaja. No güey, no güey, eso era el cabalini, bueno, ya no, a pinche, y chelo, o sea, y chelo, o sea, y chelo, o sea, no vamos a ver, espero que no la cague, vamos a ver a Bella. No, no, ni maíz que la cagó, ya sé, porque ya se terminó el primer tiempo, ni nada más de un segundo, ajajaja. No, cielos, qué macizo comienza el segundo tiempo y todo. No mames, no mames, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, carnal? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No güey, no güey, así no me gusta el gol, así no me gustan los goles. No mames, ese se le hace, se le hace, se la arruga, se la arruga, se la arruga porque, Ay, no quiero que me la quiten, porque soy bien vera, y soy bien puto, para que no me la quiten, mejor meto un golazo así bien de cerquita para que no me la quiten. Ah, por favor, como si esas cosas pasaran, vamos a ver a Furch. Vamos a ver a Furch. ¡Furch no mames! Agüibito, carnal, agüibito. Agüibito, 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 agüibito. ¡Vamos a ver a Garnica, Garnica, puta mamá! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Qué rosazo ese es! ¿Qué clase de rosazo ese es? ¿Quién se equivoca así, por favor? ¡No manchen! ¡No manches! Ya ni mi abuelita hace esos errores. O sea, no, 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 por favor. ¡No mames! No, pues, changa, changa, changa. Vamos a ver a... ¡No mames! ¿Qué hace Garnica? Nada, pues, Nel, gracias a ese güey. Perdieron los... Empataron los... ¡No man! Además, no creo que esto pase. A ver. ¡Ay, man! Vamos de la próxima. Adiós.